Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel Hernández Garduño, soy el director general de Sigma Solutions Group. Una de nuestras marcas es Citronic y está orientada al mercado eléctrico. Nos dedicamos a desarrollar, producir y comercializar productos para el mercado de conectividad e aislamiento en medio de baja tensión. Somos una compañía 100% mexicana que orienta muchos de sus esfuerzos al desarrollo de nuevos productos. Estamos atacando muchos mercados, tal cual puede ser el mercado de manufactura, el mercado industrial, el mercado de contratistas eléctricos y el mercado de la Comisión Federal de Electricidad, que son nuestros principales clientes. Sin duda, somos una marca que ofrece la mejor relación costo-beneficio del mercado. Te invito a que visites nuestra página www.citronic.com.mx y conozcas más sobre nosotros y sobre nuestros productos. Muchas gracias. 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 Gracias.